Ahora sí, es tiempo de presentarles a un grupo de amigos que trabajan todo el día para mantener a su familia. Pero al caer la noche se transforman y hacen lo que más les gusta. ¿Quieren saber de qué se trata? Ellos son para volver a abrazarlos. Además de ser rapero, Baby y yo tenemos un trabajo súper extremo. Somos nutriólogos de animales en un zoológico allá en Veracruz. El ser músico tiene muchas satisfacciones y también tiene partes difíciles porque uno sale cansado de alguna presentación. Andamos de madrugada porque el trabajo de músico más bien es en la noche. Pues esa madrugada yo salí de la presentación. Agarré mi moto, me fui por el boulevard, se me cruzó un coche y derrapé en una curva, teniendo consecuencias muy graves, estar en coma. Lo que más me duele es no poder mover mi brazo, no poder jugar con mis hijos, no alzarlos, no poder jugar fútbol. Me da tristeza, es una, algo no sé cómo decirlo, pero es feo. Y lo que más queremos es que nuestro amigo reciba el mejor tratamiento, que lo vea el mejor doctor y que pues podamos tener por lo menos una chispita de esperanza. Si yo cerrara los ojos y pidiera un deseo, poder jugar con mis hijos bien, poder descargar bien, no es bien. Para volver a abrazarlos, a cantar por lo que más quieren. Mami, soy tu vaquero, y me vaquero, y me vaquero, y me vaquero. Mami, soy tu vaquero. Que traigo mi revolver, profe de sombre, el mar del bebé, y me sienta que soy tu hombre. No me ama, mira, no me ama. No maño un rato, no maño un rato. Vamos a ir a la palera, en la calentación, levanto la presa de pie, a la persona, vamos a la puerta, como yo, y les acabo a amar. A los dos sin perezas. Oye, ¿qué es lo que dice? Mami, soy tu vaquero, dime vaquero mami 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 Mami, soy tu vaquero, dime vaquero Mami, soy tu vaquero, dime vaquero mami Mami, soy tu vaquero ¡Sí! ¡Sí! Esto es a todo dar, a todo dar Esto es a todo dar, a todo dar Nada más que yo siempre hago el oso ¿Y saben quién siempre me hace hacer el oso? Galilea Tú siempre me haces hacer el oso ¿Por qué? Digo, vente ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¡Vámonos! ¿Por qué ella siempre me hace que yo haga el oso? ¿Qué? Yo me lo voy a tener que aprender A ver, quiero decirles de verdad Que no se vale a ustedes chicos de dinastía Que se lleven a nuestra compañera Y le estén dando vaquero y vaquero allá Bueno, para volver a abrazarlos Muchísimas gracias, esto estuvo muy a todo dar A Camerinos Gracias